Están hablando acerca de que tienes que sentirte en armonía y en paz antes de tomar o de comprometerte con cualquier cosa, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Les habla Missy. Y hoy venimos para un oráculo de el divino y la divina, ¿cierto? Energía masculina y energía femenina. Entonces, para aquellos, vamos a ir directamente a las opciones. Opción número uno, la fuerza. Y opción número dos, ¿cierto? El caballo de copas. Aquellos que son nuevos, gracias por estar aquí. Aquellos, mis suscriptores, gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse, escribir un mensajito abajo, darle like al video. Y los que no conectan con nada, en este momento están saliendo las otras playlists en la pantalla. Entonces, pueden ir ahí. ¿Cierto? Ir a la parte donde está la comunidad, los mensajes, los videos, ¿cierto? Que son los videos nuevos que publico semanalmente. Y también los otros playlists, ¿cierto? Puedes ir a la sección de mi canal y checar ahí qué otras secciones hay. Ok. Antes de suscribirte, quiero que mires eso, ¿cierto? Y recuerda que este canal está enfocado en el crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? De mis suscriptores. Y también para confirmación de algún tipo de decisión que quieras hacer, ¿cierto? Están los mensajes de los guías. Las afirmaciones para cambiar el foco a algo, nuestros pensamientos, ponerlos en positivo para manifestar todas esas cosas que quisiéramos manifestar en nuestras vidas, ¿cierto? Cambiar ese enfoque negativo y ponernos un poquito más positivo, ¿verdad? Enfocarnos hacia eso que queremos y no en lo que no queremos. ¿Cómo les parece? Si eso es lo que ustedes están buscando, pues este es el canal para ustedes. Aquí los espero. Suscríbanse, comenten, denle like. Si no es el canal para ustedes, de todas maneras, si ustedes creen que alguien puede conectar con este canal, pues invítenlo, compártanlo, que también, ¿ok? Están bienvenidos a hacer eso. Todos no conectamos con lo mismo. Quizás en este momento están buscando otra clase de canal. ¿Cierto? Solamente buscando saber en este momento qué es lo que está pasando con tu persona. Pero este es un canal para crecimiento, ¿ok? Entonces vamos a comenzar entonces con la opción número uno, que es la opción de la fuerza. ¿Verdad? Y quiero que sepan que vamos a comenzar entonces con tu energía general, con cómo están las oportunidades en este momento para ti a nivel laboral, de cuestión financiero, amoroso, ¿cierto? Como una cuestión más a ver qué oportunidades hay ahí. Una calletita de la fortuna, mensajito. Y tu persona especial, cómo se encuentra esa persona que a ti te gusta, qué esa persona siente por ti, ¿cierto? Mi crush, mi ex, mi alma gemela, mi llama gemela, mi persona de interés, ¿ok? Eso es, ¿cierto? Y recuerda que las particiones están en la parte de abajo, ¿ok? Para que puedas mirar con más detalle, ¿cierto? Los minutos y todo eso están ahí abajo en la parte de la cajita de descripción. ¿Ok? Aquí te están diciendo, yo no sé quién soy, ¿cierto? Es como si en este momento tuvieras que cambiar tu energía, porque tú de alguna manera estás diciendo, yo no sé quién soy, ya yo no sé quién soy yo. Pero te están diciendo que tú sí sabes quién tú eres, que no olvides quién eres, que tú lo sabes, que dentro de ti tú sabes quién eres. Te están diciendo que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para ser quién tú eres. Te dan acerca de la carta del mes de abril, quizás una fecha importante, una fecha clave. Y también recuerda que también puede ser el número 4. Para aquellos que les gusta numerología, los números de los ángeles, checa el número 4 para ti en internet. Hay mucha información sobre el número 4. También te sale la carta del niño interno. Te dicen que te permitas a ti mismo jugar, crear y tener más diversión en tu vida, ¿cierto? A causa de un espíritu más juvenil, relajado y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, ¿cierto? Si estás enfocado en cosas complicadas en este momento, viendo las cosas un poquito como negativas, te están diciendo que tienes que cambiar, ¿cierto? Que cortes con eso, que comiences a ver y enfócate en una energía mucho más juvenil, mucho más juguetona, mucho más alegre, con mucha más, este, digamos, esperanza, ¿cierto? De que si las cosas en este momento para ti fueron tan difíciles o pasaste por un periodo difícil, recuerda que las cosas pueden mejorar, ¿ok? Y aquí te sale en la carta de la galleta de la fortuna, ya yo las abrí para evitar demorarme más, este, el mensajito de la galleta de la fortuna, hay un mensajito para ti. Y la carta de las oportunidades te sale que, la carta del globo, ¿cierto? Te dice que el final de un ciclo está cerca y te sale aquí que, este, prepararse demasiado, ¿cierto? Después de haberte preparado demasiado en algo, dicen aquí que es el momento de dejarte fluir, ¿sí? O sea, no sé qué es lo que hayas estado trabajando, terminando algo o alguna cosa, te están diciendo que ya es el momento de simplemente calmarte, tranquilizarte, si has estado trabajando arduamente en algún proyecto, en alguna relación, en alguna cosa, es momento simplemente de, ok, hiciste, diste lo mejor que pudiste, ese es momento, si pudiste, sorry, dejarlo, pues ya, ¿cierto? Ya cálmate, tranquilízate, relájate, ¿ok? Te están diciendo. Y aquí te sale la carta del sello, un, mira, un contrato de negocio, tal vez puede ser eso de lo que te hablan acerca de la completud de un ciclo, ¿cierto? O de un ciclo que está a punto de terminar, un contrato de negocio, algo de documentos, algo también puede ser de que hayas llenado quizás alguna solicitud para un dinero, ¿sí? También puede ser que estés esperando un dinero que ya creías perdido. También te sale en la parte de la carrera algo relacionado con la escritura, con personas que trabajan de pronto en oficina, con ejecución, ¿cierto? Todo que tiene que ver con documentación, ¿cierto? Todo eso. Aquí te sale algo de la parte, ya más de la parte emocional, te marca algo que tiene que ver con algo que ocurrió en tu parte romántica, una historia pasada, ¿cierto? Algo que ya pasó, ¿cierto? Y te sale en la carta del presente, en la parte emocional, tu parte romántica, te sale que el fin de una relación significativa está cercano. Recuerda que sale la complexión o la terminación de un ciclo, te está diciendo que está cerca y aquí te están diciendo que el fin de una relación significativa esté cercano en este momento y te están diciendo que te encargues de todo cuidadosamente, asegúrate de que el daño sea mínimo. Ahora también puede ser algo con un contrato de trabajo, ¿cierto? De documentación, ¿cierto? También puede ser algo que tenga que ser relacionado con tu parte sentimental, ¿cierto? Algo que ya ocurrió y que estás simplemente esperando que se desencadene el final de esa situación o ver qué es lo que pasa con ese final, ¿cierto? Te marca ese 10 de espadas y el final de algo, pero recuerda que cuando algo termina también se abre un ciclo y con esta carta del child, del niño, del full, puede haber una oportunidad de gestación de algo positivo o incluso que eso negativo, al fin y al cabo, ese cierre de ciclo, abre una puerta para algo más positivo en el futuro y que te enfoques hacia el futuro, que te enfoques en transmutar esa energía negativa que te dejó cualquier situación en este momento para comenzar un nuevo ciclo en tu vida más relajado, con una energía más light, más vibrante, más alegre, más esperanzadora. Aquí te marca la carta de Géminis, no sé si alguno de ustedes sean Géminis o tu persona, estás terminando cerrando un trato, un compromiso, una relación con una persona del signo Géminis o que tú mismo seas Géminis. Ahora vamos con tu persona especial, la carta que le sale a esta persona, le sale la carta de que muy pronto esta persona va a tener que tomar una decisión, ¿cierto? Le sale la carta de la decisión, le sale la carta de la madurez espiritual, le sale la carta de complicaciones. Puede ser que en este momento hayan complicaciones en la vida de esta persona, ¿cierto? A nivel espiritual me parece que tiene que ver mucho, pero también puede ser lo siguiente. Mira esta carta para ustedes, ¿sí? Me parece que es el comienzo de algo nuevo. Para muchos de ustedes con esta persona es el comienzo de algo nuevo y eso es apenas el... Miren eso, si ven la cúspida allá al final y si ven... Esta persona tiene intenciones contigo, ¿cierto? Es una persona que probablemente esté viendo quizás un futuro contigo, pero lo esté viendo complicado en este momento, culminar algo contigo, cerrar un ciclo contigo, ir hacia algo más contigo, quizás una convivencia contigo, o simplemente el comienzo de una relación contigo en este momento lo está viendo bastante complicado, ¿sí? Y tiene que tomar una decisión casualmente porque no es fácil esa decisión que se esté tomando o que se tenga que tomar. También tiene que ver con cuestiones de... Puede ser que esta persona también, como te sale la carta de Liner Child, una persona que todavía le hace falta madurar o simplemente la relación es una relación muy nueva que todavía está pasando por etapas de gestación y está apenas en etapa número cero o número uno. Para unos todavía no ha comenzado y para otros puede ser que ya apenas esté en el comienzo, ¿cierto? Y que todavía les falte mucha tela por cortar con esta persona, ¿ok? O simplemente se haya terminado un ciclo y comience, ¿cierto? O el ciclo negativo con esa persona simplemente se queda atrás y comience algo nuevo, una nueva historia con esta persona, o simplemente para ti se haya acabado una historia negativa y comience una nueva historia con una nueva persona en tu vida, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de esta persona. Esta persona le sale la carta de estar como maquillando, maquillando. Cuando uno como que simplemente trata como de esconder algo, ¿cierto? De maquillar algo. También le sale la carta del bloqueo. También le sale la carta de trabajar. Entonces esta persona tiene que trabajar en sus bloqueos, ¿cierto? Esta persona te diría lo siguiente, te diría yo estoy escondiendo mis verdaderos sentimientos. Puede ser que esta persona esté ocultando sus verdaderos sentimientos porque esta persona no quiere herir a alguien. No sé a quién, aquí solo lo sabes tú. Sale que hay un bloqueo porque esta persona se siente de alguna manera como que no se puede mover en su vida en este momento porque esta persona tiene que tomar una decisión correcta. ¿Te acuerdas lo que le sale? Que en este momento esta persona tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Y que está viendo las cosas complicadas para moverse hacia ti. Y acá le sale que de todas maneras esta persona tiene la voluntad, ¿cierto? Y está viendo y se está enfocando hacia el futuro contigo, pero tiene que trabajar, ¿cierto? En esto y aquí te están diciendo y esta persona yo creo que quiere trabajar. De hecho, yo creo que esta persona en su corazón quiere trabajar en esto porque le está diciendo yo solamente, aunque esta persona en este momento se encuentra también para otras, para otras, para otra situación. Es tu persona, es una persona que está trabajando en este momento, ¿cierto? Está trabajando. Dice yo estoy realmente muy ocupada trabajando, ¿cierto? Y necesito enfocarme primero en eso. Ahora, puede ser que simplemente esta persona tiene que trabajar en dejar de andar escondiendo lo que siente, ¿cierto? Y definitivamente simplemente tomar una decisión y decidir moverse y decidir, ¿cierto? Comenzar a decidir que esta persona quiere darse una oportunidad de tener un nuevo comienzo contigo, ¿cierto? De que esta relación comience a crecer ahí hacia algún lado, ¿ok? Porque también puede ser simplemente que esta persona en este momento tenga situaciones con contratos de negocio, documentos, cuestiones de dinero, ¿verdad? Que en este momento esta persona se esté negando de estar contigo porque de alguna manera se siente bloqueado a nivel más como... Sí, no tanto espiritual, sino a nivel... Me parece que a nivel espiritual esta persona está contigo, quiere trabajar contigo, quiere ir a más contigo, pero creo que tal vez las barreras en este momento y los bloqueos son más de tipo, digamos, en la vida real, ¿sí? Son cuestiones de trabajo, cuestiones materiales, cuestiones de dinero, cuestiones de contratos, dinero o negocios, contratos legales, quizás alguien está divorciándose o es divorciado, cosas así, ¿sí? O simplemente, simplemente también, ¿sí? Es una persona que en este momento simplemente necesita trabajar a nivel espiritual también puede ser, ¿cierto? Para poder que esta relación pueda crecer, ¿cierto? O pueda ir a un compromiso un poco más profundo contigo, ¿sí? También puede ser eso, ¿ok? Y bueno, esa es la opción número uno, ¿ok? No te pierdas entonces la respuesta del oráculo en la opción número uno. Hola, ¿cómo están? Opción número dos y vamos a comenzar con tu opción. Recuerda que esta es tu cartita, el caballo de copas. Entonces vamos a mirar cómo está tu energía general, las opciones o las oportunidades que tienes en este momento disponibles en el amor en otras áreas de tu vida, un mensajito de la galletita de la fortuna y vamos para con lo que tu persona especial, crush, ex o persona de tu interés está pensando, sintiendo por ti en este momento, que será lo que mi alma gemela, llama gemela, siente, piensa por mí en este momento, ¿cierto? ¿Cuál es esa energía hacia ti en este momento? Es la última sección de tu, este, ¿cierto? De esta opción número dos. Ahora, recuerda que si hiciste una pregunta, quieres hacer una pregunta, mira la opción número tres o la respuesta del oráculo y haz una pregunta, ¿cierto? Que se pueda responder con el quizás, con el no o con el sí, no se te olvide de comentar, ¿cierto? Suscribirte, darle un like o compartir con alguien que de pronto, si tú no conectas con esta tirada, pues pueda conectar, ¿cierto? Con esta tirada hay que pensar también en los otros. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar con tu energía, te sale la energía de la sabiduría, te sale la carta de que necesitas encontrar un balance, no sé, alguno de ustedes quizás entre una cosa y otra cosa, entre el amor y las finanzas, entre tu cabeza y tu corazón, no sé. Te sale la carta también del florecimiento, ¿cierto? Del crecimiento, ok. Bueno, entonces aquí te están diciendo, es como si tú en este momento me estuvieras diciendo, esto no tiene sentido, Nistica, esto no tiene sentido lo que me está pasando, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo que quizás en este momento lo que te está pasando no tiene sentido, pero te están diciendo que quizás mañana puedas ver, ¿cierto? Para qué, ¿cierto? Para qué me va a servir todo esto que yo estoy atravesando, ¿cierto? Mañana quizás pueda haber una cosa diferente, pueda haber los toros de la barrera, quizás no tengo ahorita todo, digamos, la foto completa de lo que me está ocurriendo, pero mañana quizás voy a tener ese conocimiento, esa sabiduría que tengo, ¿cierto? Que necesito, ¿cierto? Para lo que sea que, no sé, tal vez necesites balancear algo y tal vez no sepas cómo balancearlo, ¿cierto? Cómo hacer crecer un proyecto, cómo hacer crecer una relación, ¿sí? Cómo avanzar, ¿sí? Puede ser también eso. Aquí te están diciendo que tú ahora estás moviéndote hacia un nivel más profundo de comprensión, ¿cierto? De conocimiento hacia la sabiduría que necesitas. Tómate tu tiempo para absorber las lecciones. Hay algo que tal vez tengas que aprender, ¿cierto? Algo que tal vez no estés viendo en este momento, ¿ok? Algo que necesites balancear también, tal vez algo que necesites trabajar en ti, ¿ok? Para crecer, quizás tú mismo, ¿cierto? Estás en una época, en un momento de transformación, de crecimiento, tú mismo, ¿cierto? Tú misma. Bueno, entonces, ¿qué te sale acá? En la calletita de la fortuna que ya yo abrí para ustedes, para evitar que hasta más tiempo, yo la abrí y aquí te sale la carta de la estatua, así en la parte principal, en la carta de tus oportunidades, te sale que un amigo va a venir a tu ayuda. No sé si alguno de ustedes está esperando noticias de alguien, puede ser, no sé, una cuestión de trabajo, de contrato, ¿sí? Tal vez simplemente estás esperando ahí a ver qué puedes hacer. Quizás estás esperando noticias para ver cómo puedes moverte, hacia dónde puedes moverte. Quizás simplemente estás esperando la carta de alguien. Quizás estás, tal vez, este, aprendiendo, alguno de ustedes de pronto está comenzando a tomar una clase, este, en una clase, o tenga que aprender algo nuevo, tomar una clase, volver a ir a la universidad. Quizás de alguno de ustedes, este, en trámites, no sé, de papeleo, abogados, yo no sé, ¿sí? Aquí te sale cuestiones de papeleo, contratos, aprendiendo cosas, tomar clases, yo no sé, una cantidad de cosas que te salen ahí, pero también te sale, tal vez, que tú estés en necesidad, tal vez, de aprender algo, de tomar una clase, de buscar un maestro, de buscar un abogado, ¿cierto? De aprender un idioma nuevo, de algo que necesitas aprender, ¿cierto? En el camino, antes de poder llegar a hacer aquello que estás en este momento soñando, ¿cierto? Ya sea a nivel laboral, a nivel emocional, lo que sea, ¿cierto? Es como si estuvieras esperando una de dos, o estás esperando a alguien, o tú necesitas la respuesta o el conocimiento de una persona para poder avanzar en algo que estás en este momento trabajando o que te gustaría manifestar. Aquí te sale la carta de no permitas que las grandes ambiciones oscurezcan esos pequeños éxitos, ¿cierto? Ahí te están diciendo que no permitas que esas grandes ambiciones que tienes simplemente le resten importancia a aquellas pequeñas victorias que tienes diarias, ¿cierto? Entonces, tal vez, por algo te están diciendo eso, ¿cierto? En la carta del amor, aquí en las oportunidades, te sale la carta del amor. Fíjate, interesante, porque sale doble carta. No sé por qué me salió una doble carta acá. Amor y te sale detonadores. No sé si esta persona, de alguna manera... Bueno, espérate, a ver qué más te sale. Aquí en la carta, ¿te sale? La carta del presente en el amor. Dice, tienes la oportunidad de crear una nueva conexión. Debes estar preparado ya que te puede coger de sorpresa con su peculiaridad. Esta persona puede ser de signo acuario o piscis, o tú eres de acuario o piscis. Y, increíble, te vuelve a marcar la misma carta. Caballo de copas, hermosos. Miren, doble vez. Caballo de copas. Aquí te sale, ok. Este hombre es un hombre entre los 25 años, ¿cierto? Y, ok, y esta persona tiene que trabajar en su confianza, ¿sí? Puede ser simplemente que tú, en este momento, si esta persona no tiene esa edad, ¿cierto? Puede ser que esta persona simplemente es una persona soñadora, idealista, ¿cierto? Es una energía juvenil, ¿cierto? Una persona que tiene un corazón un poco romántico, un poco idealista, ¿verdad? Es peculiar en ese sentido esta persona. O puede ser que seas tú la que eres así, o que tú estés esperando una relación, ¿cierto? Alguien que venga a tu encuentro. O quieres conocer una persona así, ¿cierto? O simplemente, este, en este momento, estés, este, evaluando la oferta de alguien que probablemente pueda ser que sea más joven que tú. También hay una gran posibilidad que esta persona sea más joven que tú, ¿ok? O si no es más joven que tú, es una persona que tiene un pensamiento un poco más inmaduro que tú, ¿sí? Es una persona inmadura emocionalmente. También puede ser, puede ser, ¿sí? O es una persona simplemente, una persona que es lo que yo te decía, que es más romántica, soñadora, está esperando a su, este, princesa, príncipe, que venga a rescatarla de su aburrimiento en el que vive en la vida, ¿cierto? Porque hay unas personas que cuando no tienen vida, se la pasan pensando en, ¿cierto? En una persona mítica que no existe para que lo salve de su aburrimiento en la vida real, ¿cierto? Entonces, aquí uno tiene que aprender a creer también, a crear, perdón, a crear su propio, digamos, presente. Si no me gusta mi presente, ¿cierto? Si no me gusta lo que me está pasando, no tengo por qué inventarme un príncipe o princesa que venga y me salve, sino que yo creo mi propia vida, ¿cierto? Y yo tengo que estar también feliz con lo que yo tengo, no tengo por qué estar esperando que nadie venga a salvarme de, ¿cierto? De nada, porque probablemente, quizás a veces nos hacemos todas estas historias esperando príncipes y princesas, porque probablemente no estamos felices con nuestra propia vida. Hay que pensar en eso, creo que, que pienses si hay algo de tu vida que en este momento no te está gustando, que siempre estás pensando o idealizando algo, ¿cierto? Demasiado grande, porque en este momento las cosas no te están saliendo como tú quisieras en tu vida, ¿cierto? Entonces, a veces, de pronto nos inventamos algo, una historia amorosa o alguna historia de cuento de hadas o simplemente idealizamos el amor o la vida, ¿cierto? En otro lugar, en otro tiempo o lo que sea, ¿verdad? O en otro, ¿cierto? O con otra persona, porque estamos en una relación, pero esa relación no, como que no me gusta, ¿cierto? Tengo un carro, pero ese carro está como muy viejo y no me gusta, quiero comprarme otro carro, estoy viviendo en un lugar, pero ese lugar, no sé, quiero vivir en otro lugar, ay, no, ya yo llevo demasiados años viviendo acá, ¿no? Yo mejor como que me voy para otro lugar, o sea, ¿sí me entiendes? Si tienes ese carro, no te gusta, si estás con una persona, esa persona, no, estás pensando en otra persona, mientras que estás con alguien más, ¿quieres otro carro porque ese carro no te gustó? ¿Quieres estar en otro lugar porque donde estás no te sientes a gusto y nunca te sientes a gusto donde estás, siempre estás esperando ir a otro lugar, quieres algo más, ¿cierto? Y nunca estás disfrutando de lo que tienes, del carro que tienes, de la casa que tienes, de la relación que tienes, del lugar en el que estás, ¿ok? Pero por eso que te digo que recuerdas esta carta que es muy importante que te están diciendo que tú puedes florecer donde sea que tú estés plantado ahorita, ¿cierto? Donde sea que estés plantado ahorita y que lo que sea que en este momento no estés viendo, lo vas a poder ver incluso quizás, tal vez ese valor que no estás viendo en este momento, esa persona que no estés valorando en este momento, esas oportunidades que en este momento quizás no estás valorando, probablemente tengas esas oportunidades en este momento, pero en este momento tú no las estés viendo, ¿cierto? Porque siempre estás soñando con otro mundo, con otra vida, con otra persona, con otra casa, con otro carro, con otra situación distinta a la que estás viviendo, ¿sí? Entonces, eso es un problema ahí del caballero de copas, si eso es lo que te está pasando o si tu persona es la que es más bien así, ¿sí? Entonces, quiero que, te invito a que pienses en esa situación, ¿cierto? Entonces, hay algo que hay que aprender, ¿cierto? En el proceso del camino, mientras yo espero que eso que yo, por lo que yo estoy esperando se manifieste o llegue, probablemente hay algo que yo todavía tengo que aprender, ¿cierto? Para poder recibir eso que yo estoy esperando, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver con la persona bella, bella, bella tuya, ¿qué le sale? Bueno, a esta persona le sale la carta del perdón, ¿sí? dar el primer paso o simplemente también puede ser que una persona esté pensando en moverse, en viajar, en una relocación también, que tu persona esté lejos, ¿sí? no sé si tú tengas que perdonar a esa persona o esa persona se tenga que perdonar a sí misma por algo que tiene que ver con de pronto no haber hecho algo, no haberse movido quizás, tal vez, no haber dado el primer paso contigo, tal vez no haberse movido a algún lugar o haberse dado una oportunidad, ¿cierto? de hacer algo en la vida real en vez de estar soñando, soñando, porque se necesita hacer un esfuerzo, aquí te hablan acerca de hacer un esfuerzo, dice el gran amor vale la pena, ¿cierto? para cuando uno tiene un gran amor vale la pena que esforzarse, ¿cierto? tomar un riesgo, ¿cierto? dar los pasos, me parece que sí, porque esto es un paso adelante, dar esos pasos, ¿cierto? que se necesitan dar para que esto ocurra, ocurra, ¿cierto? pase en la vida real, ¿cierto? no estar esperando como una estatua por las cosas, ¿cierto? estar soñando por un mundo perfecto cuando la vida no es perfecta, ¿cierto? o esperar a que todo esté perfecto para yo dar, o hasta que no me salga el gran trabajo yo no me caso, o hasta que no me salga, o hasta que no llegue la persona así, 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 tiene que ser alto, tiene que tener tanta dinero, esta chica tiene que ser así, 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 entonces tú no traes una oportunidad con nadie porque estás, este, si me entiendes, viendo siempre esperando lo más, lo más grande, lo más espectacular, la perfecta mujer de los sueños, el trabajo, no sé, no me gusta, no me voy a comprar, se voy a esperar hasta que, si me entiendes, hasta que aparezca el trabajo perfecto, entonces no comienzas, nunca das el primer paso porque estás esperando algo, la oportunidad, que a lo mejor esa oportunidad nunca se va a dar, a menos de que tú muevas, ¿cierto? o quizás ya conociste a tu persona, pero esa persona está en otro lugar, ¿sí? ah, pero es que no, sí, pero es que ya vive por allá en Italia, no, pero es que ya vive por allá en Estados Unidos, no, pero es que ya vive en España, no, pero es que ya vive en Latinoamérica, no, pues no, yo no puedo hacer nada en este momento, sin amas soñar, ¿sí? pero ahí te están diciendo que tienes que tomar, 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 este, acción, porque si no te vas a quedar toda la vida, ¿cierto? quizás esté viviendo de ilusiones, de recuerdos, de lo que no fue, eso lo siento mucho para esta opción, le sale la, a esta persona le sale la carta de las opciones, de la tristeza, y de la, de la, eh, sí, mira, es que de, de estar, uno, del arrepentimiento de no haber hecho algo, ¿sí? bueno, y es que puede ser que esta persona se tenga que perdonar el hecho de no haber dado ningún tipo de paso contigo, de no haber hecho el esfuerzo, quizás las cosas las ve demasiado míticas o muy lejanas, ¿sí? y tal vez tú te quedaste esperando que esta persona tomara acción y no hizo nada, ¿sí? y entonces aquí te sale, aquí esta persona le sale la carta de las elecciones, dice yo estoy en este momento en un camino, eh, entre una cosa y otra, ¿cierto? estoy como entre dos opciones, entre dos caminos, y yo espero encontrar el camino correcto, esta persona dice que se siente triste, que yo siento, me siento en este momento miserable, cansado, estoy drenado, ¿cierto? últimamente, eh, eh, me siento que estoy atravesando por un momento muy oscuro en mi vida, me siento, eh, que he cometido muchísimos errores en el pasado, y, y, y uno de los más grandes errores es que, que yo he, eh, cometido, es haberte dejado ir, es haber, es no haber hecho el esfuerzo, es no haber dado el primer paso, es no haber hecho lo que hubiera tenido que hacer para poder estar, ¿cierto? eh, contigo, si esta persona se arrepiente, ¿ok? se arrepiente, si esta persona no ha dado un primer paso, esa persona se arrepiente, ya sabe que, hubiera tenido que haber hecho algo más para que esto se hubiera podido dar, ¿cierto? porque me parece que tú te quedaste como una estatua esperando, ¿cierto? esperando a, a que esta persona venga, entonces, eh, yo creo que tú, te, aquí te hablan acerca de, que, tomes esto como un momento de aprendizaje, y que, recuerda que hay otras cosas en tu vida que también son importantes, no, no solamente esta persona, o no solamente ese contrato que tú quieres, o no solamente ese sueño más grande que tú tienes sobre los demás, las otras cosas también son importantes, ¿cierto? no devalúes las otras bendiciones que tú tienes para ti, ¿cierto? que, que hay para ti en la vida, ¿cierto? ahí te están diciendo que, este, valores todas las otras opciones que también tienes en este momento, en el momento real, ¿cierto? y que no te desanimes, ¿ok? y que no dejes de, de luchar por esos sueños que tienes, pero que no te olvides de que las otras cosas que estás viviendo en este momento, también son parte del aprendizaje, ¿cierto? mientras que llegamos allá donde queremos llegar, bueno, eso es todo para ti, opción número 2, no se te olvide de checar el oráculo, ¿ok? la respuesta sí, tienes una pregunta, bueno, y aquellos que hicieron la pregunta, vamos a responder a tu pregunta, y la respuesta del oráculo es un sí, ¿ok? te sale un sí, ¿ok? y fíjate que es muy interesante, porque no sé si algunos de ustedes hayan hecho alguna pregunta acerca de un compromiso, fíjate que este hombre tiene una argolla de matrimonio en su mano, es interesante o algo que tiene que ver con algún tipo de compromiso también, ¿ok? aquí sale un periodo de armonía y paz, ¿cierto? está comenzando a venir a tu vida, ¿cierto? también habla acerca de la resolución de conflictos, y también de llegar a un balance, ¿cierto? fíjate que esta carta de balance sale mucho en la opción número 2, para aquellos que escogieron la opción número 2, pues chequen la opción número 2 y no la han escogido, ¿ok? puede haber un mensajito ahí para ti, aquí te sale la carta de agosto, una fecha clave de la carta de agosto, ¿cierto? te recuerdan tus guías, también te sale la carta de el alma, alma viajera, fíjate, alma viajera, tú estás en este momento moviéndote hacia una más grande conciencia, puede ser que en este momento comiences a entender algo, ¿cierto? te hablan acerca del ser, del conectar, de la bendición, ¿cierto? también te hablan acerca de, que te están diciendo aquí, que no sé si alguno de ustedes, les guste viajar, o quieran viajar a algún lado, ¿cierto? o tengan que simplemente, algún tipo de resolución acerca de conflictos, que tengan que ver con, balancear lo que yo te decía, trabajo, amor, amor, este, no sé, ¿cierto? resolver algún tipo de conflicto, tomar una decisión, ¿cierto? pero te están hablando acerca de que tienes que sentirte en armonía y en paz, antes de tomar o de comprometerte con cualquier cosa, ¿cierto? te están diciendo eso, algo, te sale aquí la carta para agosto, también puede ser que te hablen acerca también de mantener un poquito, este, a ver, mantener también como la tranquilidad, mantenerte en calma, ¿cierto? tal vez esperar un poquito, ¿cierto? por eso que tú quieres, para que eso, eso se termine resolviendo, y sale que sí, pero probablemente vas a tener que esperar un poco, para que se puedan resolver algún tipo de, de conflicto que tienes en este momento, o balancear algo antes, ¿cierto? y recuerda de, de mantener la armonía y la paz, ¿ok? y también, este, este, no sé si tiene que haber algo también para ustedes con viajes, ¿cierto? con cuestiones de viajes, ¿ok? y aquí te están diciendo que, para algunos tiene que haber también como con compromiso, también puede ser que algunos de ustedes estén pensando en un compromiso ya de, de casamiento, también puede ser que algunos de ustedes se vayan a casar, también, o tengan que viajar a algún lado, ¿cierto? o simplemente tiene que ver con un compromiso contigo mismo, de, que tal vez te has hecho un compromiso, que tú quieres como vivir una vida, no sé, como viajar, hacer algo que te gusta, viajar, conocer lugares, ¿cierto? de tener aventuras nuevas, que tiene que ver contigo mismo, ¿cierto? ¿ok? o simplemente de tu mismo progreso en la vida, ¿cierto? de tu mismo progreso a nivel espiritual, emocional, en cualquier tipo de ámbito, ¿cierto? un movimiento, ¿verdad? pero aquí te están hablando, un deseo, ¿cierto? de moverte, de, de progresar, ¿cierto? y ahí te sale una fecha muy clave, recuerda agosto, y te están diciendo acá, que, es importante que, si, si de alguna manera en este momento hay conflictos, ¿cierto? sientes que hay algo que no se ha balanceado, sientes de pronto como un poquito, no te sientes como con paz, ¿cierto? como que hay cosas que se necesitan armonizar primero, ¿cierto? en ese camino hacia donde te diriges, ¿cierto? te están diciendo que no importa cuán poco avances, lo importante es que avances, ¿cierto? que un poquito de progreso cada día, añade, ¿cierto? a eso que tú quieres obtener, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea un contrato de negocio, ya sea simplemente tu crecimiento espiritual, ¿cierto? hacia ese destino, hacia donde vas, hacia donde te diriges, te están diciendo que lo importante es que te enfoques en progresar, poco a poco, ten paciencia, ten paciencia a ti mismo, ¿cierto? mantén la paz, mantén la calma, ¿ok? está bien primero tú, ¿verdad? antes de seguir moviéndote hacia allá, trata de resolver los conflictos que tienes contigo mismo, con los demás, ¿cierto? y no importa qué tan pequeño parezca lo que estás logrando, no te enfoques tanto en el resultado, ¿cierto? enfócate que en este momento estás progresando, quizás ese progreso no se vaya a dar tan rápido como quieres, pero te están diciendo que recuerdes que lo importante es que progreses, ¿cierto? poco a poco, ¿cierto? no te enfoques tanto en el resultado, en lo que te están diciendo, ¿ok? entonces, no se olviden de, ¿de qué? inscribirse, suscribirse al canal, perdón, este, comentar, darle like, ¿ok? aquí los espero de nuevo, en otro oráculo del divino y divina, ¿cierto? energías, para, mis queridos, suscriptores, y visitantes, aquí los espero de nuevo, ¡bye!